acá estamos observando la espina de acá ya picada en la olla pero con esta hilosa no pica con los ojos, la nariz y la boca ya está pisto de costadito de abajo para que lo disfruten, no se me lo delito del otro costado ahí se ve como si tuviera dos dientes grandes pero bueno esta es la hilosa no pica que tenemos acá para los amigos de youtube esta carita ahí estaría vista bien hacia la luz ven, esa espinaca y ahora vamos a dejar ahí hasta otros videos de hilosa leónicas si aquel ahí se ve una ilusión y acá se ve otra ilusión vamos a dejar con esta carita hasta otro video se ha que te de hilosa leónicas gracias 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 gracias